y a ver entonces es importante interpretarlo y saber si está fuera de los rangos de normalidad, pero veo que aquí hay muchas veces que hay cosas que se consideran normales y quizás no lo sean tanto entonces quiero hacerte algunas preguntas y que me diga un poco qué cosas se salen de lo normal y cuáles no por ejemplo, ¿es normal que exista dolor en alguna etapa del ciclo menstrual? no, o sea rotundamente no, jamás, nunca en ninguna etapa del ciclo es que ni siquiera en la menstruación deberíamos de sentir dolor y esto es uno de los grandes mitos y de los grandes estigmas que llevamos las mujeres, bueno e incluso en el plano profesional o sea que esto nunca además, bueno aquí quiero hacer una pequeña aclaración ¿vale? porque cuando hablamos de dolor estamos hablando de sensación dolorosa limitante ¿vale? es una sensación que nos imposibilita en menor o mayor grado a continuar con nuestras actividades de la vida diaria ¿vale? la molestia que es donde aquí la gente se confunde sería una sensación dolorosa muy leve que es totalmente llevadera y que no te impediría en tu día a día ¿vale? entonces cuando me refiero a dolor no me refiero al típico calambrito como que me ha bajado la regla ¿vale? porque en realidad pues oye menstruar tiene un proceso el dolor es cuando hay mujeres que se quedan pues dos días en cama ¿vale? la ligera molestia en la zona abdominal es normal porque bueno pues por lo que te he dicho ¿no? o sea estos movimientos para expulsar el endometrio son necesarios y de hecho la zona está congestionada y es y es totalmente natural o sea que que realmente ni molestia cero que hay mujeres que sí que no tienen molestia nada ni dolor o sea tiene que ser algo llevadero que de hecho el umbral de cada uno es diferente hay mujeres que aguantan más mujeres que aguantan menos pero nunca debería de ser algo limitante ¿vale? porque de hecho el dolor pues puede estar enmascarando otras complicaciones mucho más importantes ¿vale? y difíciles y vamos que como son la por ejemplo la endometriosis vale más adelante hablaremos de endometriosis y otros problemas de este tipo pero ¿por qué crees que está este mito de que a lo mejor el dolor es normal? pues porque es muy frecuente el problema es que lo frecuente se ha vuelto normal entonces cuando nueve de cada diez mujeres tienen dolor pues esto se normaliza es que incluso ya te digo desde el colectivo médico muchas veces te dicen esto no pasa nada es lo que te es lo que te ha tocado vivir y esto no es verdad o sea realmente el dolor menstrual es frecuente pero no es normal es bastante diferente vale creo que queda clara esta parte y luego otra cosa es el típico síndrome premenstrual con cambios de humor con irritabilidad antojos retención de líquidos ¿qué de estas cosas son normales y cuáles se salen de lo normal? pues bueno este es otro de los temazos dentro de lo que sería el ciclo vale es una alteración a ver esto a ver es controvertido y yo te explico por qué porque hay mucha confusión vale con el con el con la definición de lo que es síndrome premenstrual vale una cosa es el síndrome premenstrual y otra cosa son las fluctuaciones hormonales normales que se producen durante el ciclo vale entonces definición de síndrome premenstrual es conjunto de síntomas que limitan a la mujer en su vida diaria si limita no hay más que hablar o sea ni es normal ni es saludable vale como te he dicho otra cosa es que nosotras por supuesto sentimos cambios ¿no? consecuencia de esta fluctuación y como he explicado pues bueno hay momentos en los que estamos más introspectivas estamos más cansadas podemos estar más enérgicas menos comunicativas incluso nos pueden apetecer ciertos alimentos vale esto no es síndrome premenstrual porque son cambios que no nos condicionarían vale aunque bueno también tengo que añadir que el problema muchas veces no somos nosotras sino el contexto ¿no? o sea estamos en una sociedad pues bueno que se nos exige a nivel laboral a nivel social a nivel familiar y nos bueno los descansos que necesitamos pues no son inexistentes entonces entonces el síndrome premenstrual también tiene un componente muy importante social y un componente cultural porque de hecho hay algunas culturas que ni siquiera tienen palabra para esto entonces realmente el síndrome premenstrual para mí no es normal pero las fluctuaciones hormonales sí que serían normales dentro de un margen vale un baremo en el que no afectará a la vida de la mujer o sea que en realidad la clave es la misma que con el dolor que sea algo que no sea exagerado que no te limite pero por ejemplo en los cambios de humor ¿cómo podemos saber si es limitante o no? porque a lo mejor un pequeño cambio de humor ya te hace pelearte con tu pareja o con cualquier persona entonces ¿hasta qué punto se puede diferenciar si eso es limitante o no? pues esto a ver hay unos protocolos en los que sí que hay como bueno pues una batería de preguntas en las que se puede ver y habría que interpretar muchísimas otras esferas de la mujer realmente que tú tengas un día malo ¿no? en el sentido de que bueno pues te ha pasado algo los cambios estos en realidad son sin motivo aparente ¿vale? y la mujer que los sufre ¿vale? que luego está aparte el grado más elevado de síndrome premenstrual que es el trastorno disfórico aquí las mujeres lo sufren muchísimo porque es como una mezcla de depresión con cambios de humor quiere decir que la mujer que lo siente sabe si realmente es limitante o no o sea un pequeño cambio pues bueno las vamos a ver no solamente son las hormonas o sea el contexto en el que vivimos pues también nos puede hacer brotar y ese día igual no estás precisamente ¿no? quiere decir que no son las hormonas las que te mueven pero todo en conjunto pues sobre todo lo que llama mucho la atención es que son cambios que se generan siempre en la misma fase del ciclo que suele ser la fase lútea ¿vale? porque aquí es donde entra en juego la progesterona y a veces si hay desequilibrios entre estrógenos y progesterona pues es como que la mujer siempre cuenta ¿vale? cíclicamente este cambio o sea nunca le pasa en otra fase y nunca lo siente con tanta intensidad o sea que realmente sí que se puede sí que se puede saber de hecho se mandan registros se mandan pues bueno que la persona se haga como un trabajo de campo y esto bueno pues luego se trabaja en consulta ¿no? con el endocrino con el ginecólogo o la persona que lo tenga que trabajar y no es vamos no es ni fácil ni difícil pero sí que se puede se puede tratar y se puede identificar muy bien cuando es un problema de cuando no lo es vale y ahora vamos a hablar un poco de ya hemos hablado de aspectos un poco más externos ahora vamos a hablar de el sangrado en sí ¿cómo sería un sangrado normal? tanto en consistencia y como en cantidad entonces ¿es normal por ejemplo que aparezcan coágulos en el sangrado? vale pues esta pregunta es súper interesante porque además la sangre bueno lo que es el flujo menstrual nos puede dar un montonazo de información vale por una parte la cantidad de sangrado vale esto es un estándar vale piensa que hay mujeres pues que el endometrio les crece más o menos pero se consideraría sangrado abundante aquel que sobrepasa los 80 mililitros por ciclo vale no por día y luego el sangrado escaso sería aquel que que bueno que no supera los 20 mililitros por ciclo vale tanto el abundante como el escaso pues nos pueden dar muchísimas pistas de cómo están esos niveles hormonales vale ¿de qué manera lo podemos registrar? pues bueno yo la manera que recomiendo es la copa menstrual vale pero también se puede contabilizar con compresas o tampones aunque es bastante más complicado vale pero bueno esto hay mujeres que la copa no se la pueden poner vale porque tienen problemas o dolor o lo que sea entonces pues mediante compresas y tampones pues también se puede se puede ver con que te cambies 6-8 veces de compresa o tampón totalmente empapado se consideraría ya un sangrado abundante entonces pues bueno el tema del sangrado aparte como tú bien has preguntado el tema de la consistencia el tema del color y el tema de los coágulos vale la presencia de coágulos también es muy significativa porque el coágulo en sí viene también asociado a otro tipo de trastornos como puede ser el sangrado abundante entonces de normal una chica que sangra mucho lo más normal es que tenga presencia de coágulos vale ¿por qué? porque esta sangre puede que proceda de capas profundas vale pensar que lo que es el endometrio se tiene que liberar por un agujero muy chiquitín y tiene que estar pues el flujo bastante líquido como para que no suponga dolor entonces por eso te digo cuando tenemos dolor cuando tenemos sangrado abundante cuando tenemos coágulos aquí tenemos algo que tenemos que reparar entonces pues bueno muchas veces no son parámetros aislados sino que uno se junta con el otro y uno lleva al otro también vale o sea si tienes un coágulo seguramente vas a tener sangrado abundante entonces por eso interpretar todos los parámetros es muy interesante ¿no? y es muy vamos es una herramienta de autoconocimiento porque tú misma en tu casa puedes saber si hay algo que no funciona vale y ¿qué efecto o con qué podríamos relacionar esto en relación con tu salud si tienes un sangrado abundante si tienes coágulos si tienes un sangrado escaso pues mira por ejemplo que tengas coágulos puede estar asociado con miomas vale o por ejemplo que tengas dolor pues puede estar asociado con endometriosis o con adenomiosis o por ejemplo que tengas trastornos en el ciclo puede ser que tengas un problema tiroideo un exceso de estrógenos un déficit de progesterona es que son millones de cosas vale otra cosilla es en cuanto a la duración del ciclo en sí que antes has mencionado que es 28 días pero has hecho ahí un apunte ¿cuánto puede variar? vale pues esta es otro de los grandes mitos y bueno que persiguen y perseguirán durante mucho tiempo al ciclo menstrual a ver yo personalmente pienso que se utiliza el ciclo de 28 días como ejemplo para poder explicar el funcionamiento vale porque es una cuestión meramente pedagógica porque tú puedes dividir el ciclo en 14 días fase folicular 14 y fase lutea 14 y entonces así es mucho más fácil de asimilar pero en realidad los ciclos saludables pueden oscilar entre 25 y 35 días o incluso entre 21 37 o 38 que es decir esto se debería de individualizar porque como volvemos otra vez a lo mismo cuando un ciclo es largo o corto si es saludable no tendrá otros parámetros de alarma vale será saludable y no habrá ni sangrado abundante ni habrá dolor ni habrá nada cuando son patológicos y cortos o largos pues entonces aquí sí que ya vienen asociados otros signos entonces pues bueno yo diría que entre 25 y 35 pero incluso entre 21 y 36 vale porque en realidad la fase que es flexible vale la que se puede alargar o acortar es la fase folicular vale la fase lútea suele ser fija en cada mujer bueno a menos que haya trastorno vale entonces la media entre la fase lútea es entre 10 y 16 días una media de 14 pues tú puedes más o menos si calculas tu fase fija puedes saber si la fase folicular se ha se ha movido entonces pues bueno el día de los 28 días esto pues pues quien los tenga de 28 bien pero puedes tener un ciclo de 26 un ciclo de 32 y ser regular y ser totalmente saludable o sea que en realidad 28 para mí es una cuestión meramente pedagógica vale y qué importancia tiene el hecho de que sea regular es decir que te venga siempre cada el ciclo igual de largo claro pues bueno es que esto en realidad hay mucha gente que sí que le pasa pero otras mujeres que se preocupan porque me dicen no es que ayer el mes pasado lo tuve de 26 y este de 28 pues no pasa nada porque si estás dentro de los estándares no pasa nada o sea no tenemos que tener siempre un ciclo de 26 días o de 28 o de 27 mientras te muevas en este rango y no haya signos de alarma asociados vas a ser regular de hecho si eres regular es que has ovulado que realmente es el ki de la cuestión ¿no? si has ovulado o no has ovulado puede ser que tengas ciclos muy largos y sangres pero estos ciclos sean anovulatorios que es un poco lo que pasa con el síndrome de ovario poliquístico que bueno ahora hablaremos pero pero no hay que preocuparse tanto por la duración del ciclo ¿vale? si te mueves en una franja sino más por los signos que puedas detectar de anomalía vale creo que ya más o menos queda claro lo que es normal y lo que no no sé si tú tienes algo más que añadir respecto a este tema de si hay algo más que observar pues no la verdad es que en principio para mí lo más importante es eso la cantidad la consistencia si hay dolor si es más largo más corto y lo único que podría añadir son igual los días de de sangrado que pueden ser entre 3 y 5 incluso 7 pero siempre que no sobrepasen los 80 mililitros entonces pues bueno esto yo creo que es que es lo que lo que se debería de considerar cuando hablabas de sangrado escaso y sangrado abundante también te ha referido a que en el ciclo completo entonces variará dependiendo de si sangras 3 días que si sangras 7 exactamente es decir que lo importante no es lo que te salga del tirón por así decirlo sino el total entonces si es más largo te puede salir un poquito menos cada vez exactamente además que suelen ser los días fuertes el día 1 y el 2 luego hay gente que ya el tercero y cuarto pues ahí ya debería de ir escaseando cuando son sangrados muy fuertes durante 7 días pues evidentemente ahí vamos a tener sangrado abundante seguro vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que se va a levantar no 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 no